bueno si muchachos el día de hoy nos encontramos en Zuluaga esto es un corregimiento de Garzón está aproximadamente a 40 minutos un paisaje cafetero muy bacano el que se ha llegado para acá y no sólo café se ve mucho plátano se ve mucho maíz y les vamos a lo que es el parquecito del pueblo la verdad vino y por primero que salía muy buena gente aquí en el pueblo y vamos a ver que nos encontramos por acá inusual para mostrarles ahí están tocando ya la misa es el parquecito de acá muchachos bien bonito es que siempre le va saliendo gentecita no crean vean pues muchachos donde estamos hoy estamos en un lugar más viejo que el mismo pueblo con una historia y una mitología que se los voy a mostrar miren esto se llama la piedra del indio bueno porque es tan conocida antiguamente cuando vinieron a fundar este pueblo se creía que allá adentro vivía un indio y mitológica en el sentido de que a toda la gente que ha nacido en este pueblo y que ha creado se les ha dicho como por detrás hay un hueco se les ha dicho que si se mete allá la piedra se cierra y te deja adentro entonces ese es el mito que tiene y en historia cuál es la historia que ustedes ven la punta de la cruz y esa cruz la trajeron los misioneros españoles cuando venían por acá predicando la palabra predicando lo que es el evangelio esa cruz la dejaron allá y esa cruz ha estado desde entonces ahí en el pueblo vamos a ver que qué tan elegante la piedra mar que se ve desde allá será que es así es la cruz antigua vamos a verla y si esa cruz se ve muy bien bien elegante la cruz y la vista también muy bonita oiga vamos a ir a ver el hueco que hay detrás de la piedra a ver si si realmente ya podría vivir una persona y vamos así de pronto se encierra y nos deja allá adentro bueno muchachos cosas que percibí de acá el pueblo bueno uno es un clima fresco muy elegante dos el orden público muy bacano para que a pesar de ser un lugar donde no se ve una estación de policía así que siempre es grande el aquí el corregimiento bueno el orden público elegante nadie mete con uno me lo otra cosa bueno me dice la gente que diga que bueno acá no hay centro de salud hay una cosa ahí pero que mantiene vacío y otra cosa que le quisiera yo decir a la gente y de pronto recomendarles a la gente que influye que hace algo por el pueblo es que valoren el lugar que tienen valoren esa piedra esa piedra tiene un valor histórico y mitológico que más de uno no se lo da y la verdad es interesante ese lugar bueno pues muchachos nos fuimos espero les haya gustado la historia del pueblo y síganme en ahí para que sigamos conociendo y claro y claro i i i i i i i